Aquí como podemos ver, hay miles de candados. Y fueron parejas que vinieron aquí a jurarse amor eterno. Y vinieron aquí y dejaron un candado puesto. Si un día abren ese candado, se rompió el pacto. Pero mira qué lindo, cuántos candados de personas que pasaron por este lugar frente a este hermoso río. Y unieron sus vidas y se juraron amor eterno. Mira qué bonito los colores. Ahí lo podemos ver, los candados. Son miles de personas que pasaron por este río. Y dejaron un candado aquí. Este es muy bonito, este candado. Tiene un corazón. Tantos colores y candados diferentes. Personas que pasaron por este lugar. Hay diferentes. Aquí hay un elefante. Precioso. Muchos dicen, I love you. Te amo. Muy hermoso esto. En este río se juraron su amor eterno. Todos estos candados. Un candado con corazón grande. Aquí está. Algunos hicieron esto el mes de junio, recientemente. Para todos ustedes, mis seguidores de mi canal YouTube, Mercedes Ureña. Gracias.